Ay, se menea, 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 se menea la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, se menea. ¡Rica, bonita! ¡Eso es! ¡En vivo y en directo, se va mejor! ¡Uh, uh, uh, uh! Ahí Se menea, 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 se menea la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, se menea Y esto es para que lo baile gente bonita De las Sarrón Cárdenas. Ferejua yo. Se menea, se menea la cadera, la cadera, la cadera, la cadera. Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, la cadera, la cadera. Se menea la cadera, se menea la cadera, se menea la cadera. Se menea la cadera, se menea la cadera. Se menea la cadera, que de bonita. Que este no se que. Que esto nunca canta de bien. Caleco. Caleco. Es para el Chino. La cadera, Tabasco. Caleco. Rico. Y con el sabor 10% tropical guapachoso. Caleco. 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 Con los humildes y su teclado. Que bárbaro, que bárbaro. Se menea la cadera, la cadera, la cadera, la cadera. Se menea, se menea la cadera. Se menea, se menea la cadera, la cadera, la cadera se menea. La cadera, la cadera, la cadera La cintura Todo lo de abajo, papá Echale el estadeo Ahí para el compositor de las aldeas, papá ¿Quién se está mirando? Rico bonito Se minea, se minea la cadera, la cadera, la cadera Es para el técnico Alexi Desde la Prada del Golfo a Zapalengue Cumbia del Mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Hice con arena y sal La Cumbia del Mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Hice con arena y sal La Cumbia del Mar Vamos a la York La Cumbia del Mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Y si con arena y sal La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Y si con arena y sal La cumbia del mar La cumbia del mar La cumbia del mar La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Y si con arena y sal La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Y si con arena y sal La cumbia del mar Y nos vamos a hacer La perla del golf La cumbia del mar Y si con arena y sal La cumbia del mar Vamos a hacer un saludo Para todos ustedes Mi gente Eso es Especialmente Para el taller Ojalatería Eso es Para los maestros Mecánicos Vamos a gozar Sencionar rico Sabrosón Vamos a hacer un saludo También especial Ahí para Patastal Segunda sección Para el señor Don Ever Eso es Para que lo goce Con su esposa Y familia Vamos a gozar Si tú quisieras Morena Si tú quisieras Y te invitaría La playa El fin de semana Y piensas Que lindo Sería tú y yo Solitos Y tu cuerpecito Y el mío Que provocará Un maremoto Un maremoto Un maremoto Un maremoto Un maremoto Un maremoto Y entre con el cicangre Con un ocultito Del otro Y entre con el cicangre Con un ocultito Del otro Un maremoto 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 Y entre con el cicangre Con un ocultito Del otro Entre con el cicangre Con un ocultito Del otro Y se me picura Morena Se me picura Y entre con el cicangre Y entre con el cicangre Con un ocultito Un maremoto Y entre con el cicangre Un ocultito Y entre con el cicangre Y entre con el cicangre Con un ocultito Del otro Y entre con el cicangre Y entre con el cicangre Un maremoto Y entre con el cicangre Con un ocultito Un ocultito Del otro Y entre con el cicangre Con un ocultito Del otro Un maremoto Un maremoto Un maremoto Un maremoto Un maremoto Y entre con el cicangre Y entre con el cicangre Con un ocultito Del otro Y entre con el cicangre Con un ocultito Del otro So, so, so Y entre con el cicakre Y entre con el cicangre Y completó el cicangre Un maremoto Este pacartista Vamos a bailar en este ritmo, ritmo excelente y con sabor Vamos a bailar en este ritmo, el ritmo alegre que trae cocho El ritmo de Gambetego es un ritmo sensacional Lo baila toda la flota, lo gambetean pa' allá y pa' acá Lo gambetean, lo gambetean Esa chica sí lo mete A lo gambete, a lo gambete Esa chica lo gambete A lo gambete, a lo gambete Esa chica si lo menea Vamos a bailar en este ritmo Ritmo caliente y con sabor Vamos a bailar en este ritmo El ritmo alegre que traigo yo El ritmo del gambete Es un ritmo sensacional Lo baila toda la flota Lo gambete a pa' aquí y pa' acá Lo gambete a lo gambete Esa chica lo gambete A lo gambete a lo gambete Esa chica si lo menea A lo gambete a lo gambete Esa chica lo gambete A lo gambete a lo gambete Esa chica si lo menea Y como lo menea Pa' allá y pa' acá 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 Y eso es para que la bolga Y también para el pandera de los secados Hay el saludo Para la tierra colorada Yo te saludo También para el martín Hay el saludo también para La colonia Libertad Y porque no también para toda mi gente De caridad y carrera Oye Y como lo baila y como lo goza Vamos a enviar el saludito también para la empresa Morsa Para todos los que trabajan en el bolsa Para Don Teno Gozala compadre Para Roperón Gozala compadre Ahí se va el saludo Hasta gaviota compadre Pero muevelo, muevelo Uy Lo gambetea, lo gambetea Esa chica lo gambetea Lo gambetea, lo gambetea Esa chica si lo metea Lo gambetea, lo gambetea Esa chica lo gambetea Lo gambetea, lo gambetea Esa chica si lo metea Y con broder Tu latino es yo Mis vecinos reclamaron que cuando voy a dormir Mis vecinos reclamaron que cuando voy a dormir Dicen que se escucha Mojado, mojado, mojado Suena como un bombo Mojado, mojado Me mostré muy sorprendida y mi marido asustado Me mostré muy sorprendida y mi marido asustado Díganle a dormir Si no, si no, si no, si no Yo les dije fácilmente que yo estuviermo pisado Como chanza mojada Como si fuera cachetada Como chanza mojada Como si fuera cachetada Entre ratos Al final Entre ratos Al final Entre ratos Al final Entre ratos Al final Me mostré muy sorprendida y mi marido asustado Me mostré muy sorprendida y mi marido asustado Diga, diga, explotea en el espelado Yo le siento casi cuando yo duermo pesado Como chancla mojada Como si fuera cachecada Como chancla mojada Como si fuera cachecada Entre ratos, al final Entre ratos, al final Entre ratos, al final Entre ratos, al final Va, que no es Como chancla mojada Como si fuera cachecada Como chancla mojada Como si fuera cachecada Entre ratos, al final Entre ratos, al final Entre ratos, al final Y este es el ritmo y el sabor Y este es el ritmo y el sabor Como chancla mojada Como chancla mojada Como chancla mojada Como si fuera cachetada Entre ratos, al final 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 Y esto es para que la baile y la goce Y esto va para ti, chino Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la llevo en el carro Se empieza a amar en relajo Cuando la llevo en el carro Se empieza a amar en relajo Chana, deja que te monte Chana, no se te saluda Chana, que siga mozando Chana, donde es tu basura Chana, deja que te monte Chana, deja tu basura Chana, que siga mozando Chana, donde es tu basura Y eso va también para Marisati Guerrero Donde se dan los hombres Y responde Chana, deja que te monte Chana, no se te saluda Chana, que siga mozando Chana, donde es tu basura Chana, deja que te monte Chana, no se te saluda Chana, que siga mozando Chana, donde es tu basura Chana, y el puro sabor Ponga el sabor, compadre Ponga el sabor Como tu sabes Pero hay que el rico Qué rico está esto, compadre Y mira que esa gente bonita Mira como los goza, compadre Y eso es el ritmo y el sabor El ritmo de la tierra, compadre Chana, deja que te monte Chana, no se te saluda Chana, que siga mozando Chana, donde es tu basura Chana, deja que te monte Chana, no se te saluda Chana, que siga mozando Chana, donde es tu basura Chana, y esto es para que la goce Chana, y esto se va a tomar El roperón Chana, y se fue Y aquí comenzamos, dice Chana, y esto es para que la goce Chana, y esto es para que la goce Chaine, chaine Chaine, chaine 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 Ya lo conocen, se llama, se llama la cumbia de la pache La cumbia de la pache, la cumbia de la pache Suavecito, suavecito va para ti Le avisando a sus teclados en esa noche Bailando, bailando, ah, ah, ah Con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Bailando, bailando, ah, ah Mueve la cadera, la cadera, la cadera, la cadera De la cumbia, de ayer, de hoy y de siempre, venga Ayer mi pueblo se baila la cumbia Como si viera a bailar un apache Porque se baila así suavecito, bailando bonito Con todo Iguarache De la cumbia que todos conocen Avisando la trepa que la bailes Porque yo quiero es que tú te diviertas Y que la va a ser muy bien y muy padre Baila que baila, baila que baila Baila la cumbia de la pache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura Con todo Iguarache Baila que baila, que baila Baila la cumbia de la pache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura Con todo Iguarache Para bailar esa cumbia bonita No necesitas saber cómo se hace Porque nomás tú mueves la colita Y luego le gozan en los compases De la cumbia que todos conocen Yo se la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas Y que la pases muy bien y muy padre Baila que baila, baila Baila la cumbia de la pache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura Con todo Iguarache Baila que baila, que baila Baila la cumbia de la pache Mueve la pierna, los hombros, también la cintura Con todo Iguarache Con ese amorcito para ti de Avis Santos en esa noche Eso, así se baila A, 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 ándale A, a, suavecito, suavecito Mueve la cadera, mueve la cadera La cintura, la cintura, la cintura, la cadera A, 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 ándale Mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve, la cadera Vamos a rebotar el tema y esto hicimos a menos el señor JM y eso es Caracol. Caracol, caracol, feliz de canción, caracol, caracol, mucho sabor, caracol, caracol, feliz de canción, caracol, caracol, mucho sabor. Mirando tu mundo, vamos a bailar, un punto, rimas fin que estamos en todo Mirando tu mundo, vamos a bailar, un punto, rimas fin que estamos en todo Caracol, caracol, feliz de la canción, caracol, caracol Con mucho sabor, caracol, caracol, feliz de la canción, caracol, caracol Con mucho sabor Caracol, caracol Caracol, caracol Caracol, caracol Caracol, caracol Con sabor Caracol, caracol Que le dejes un caracol Caracol, caracol Con sabor Caracol, caracol Caracol, caracol Con mucho sabor Caracol, caracol Con mucho sabor Mira todo el mundo vamos bailando Comunca bonita y nos vieja Mira todo el mundo vamos bailando Comunca bonita y nos vieja Con mucho sabor Y nos vamos a Zapaleche Y nos vamos a Zapaléche Recordando a J.M. 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 J.M. Recordando a J.M. Recordando a J.M. En J.M. A J.M. Recordando a J.M. 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 J.M.